¡Basta de rodeos, sacafón! ¡Pues voy a ganar un padre! A ver, a ver, gordito, ¡sóplale! ¡Bien! ¡Basta de rodeos, sacafón! ¡Basta de rodeos, sacafón! ¡Basta de rodeos, sacafón! ¡Basta de rodeos, sacafón! ¡Ban, pan, pan! ¡Ban, pan, pan! ¡Ban, pan, pan! ¡Ban, pan, pan! ¡Después vine a cuyacar! ¡Ban! 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 ¡Ban!